Por eso no me estrenaní, chiquitos Como yo aquí quieto, chiquitos Chiquitos, chiquitos Pero dime cuál es el secreto que tienes guardado Que nadie lo ha encontrado Y eso me tiene embobado Es que si me piden que te esperes, te espero sentado Tú me tienes en una nube y todavía no he aterrizado Ay, si me besas me desconfío, cúculo Si te dañaron yo te cu-cu-cu-ro Yo te quiero pa' mí, lo ju-u-u-ro Me tienes mal con S-Q-L-O Si me besas me desconfío, cú-cu-cu-ro Si te dañaron yo te cu-cu-cu-ro Yo te quiero pa' mí, lo ju-u-u-ro Me tienes mal con S-Q-L-O, S-Q-L-O De tenerte también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar De tenerte también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Yo quiero take it slow, 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 eh Porque a ti no te voy a mentir, no Solo dame chance, te pido, eh Mi corazón está como Miami Siempre bajo construcción Me pongo primero a mí Esa es mi única condición Y es que no te quiero pa' nada más, pa' nada más, pa' nada más chingarte Eh, pero tú me estás gustando mucho Por eso quiero confesarte Ay, de la vida que llegaste Besarme rico te pasaste Quiero pegarte a la pared como una obra de arte Si me besa me descufico, curó Si te dañaron yo te cu-cu-curó Yo te quiero pa' mí lo ju-cu-curó Me tiene mal con S-Q-L-O Si me besa me descufico, curó Si te dañaron yo te cu-cu-curó Yo te quiero pa' mí lo ju-cu-curó Puede ser tu lugar seguro De tenerte también tengo ganas Solo dame chance para así mirar Que en el pasado me cayó bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Ah, me convierto en pirata y robaría tu corazón Y te haría el amor en el cinturón de Orión No hay como fallar a semejante mujerón Te aseguro que eres mi filosofía y yo Platón Entiende que yo soy único, mami, por ende El menos esperado te sorprende Y que las heridas sanan Y el dolor no dura siempre Si me besa me descufico, curó Si te dañaron yo te cu-cu-curó Yo te quiero pa' mí lo ju-cu-curó Me tiene mal con S-Q-L-O Si me besa me descufico, curó Si te dañaron yo te cu-cu-curó Yo te quiero pa' mí lo ju-cu-curó Me tiene mal con S-Q-L-O S-Q-L-O De tenerte también tengo Tengo ganas, solo dame chance Para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar De tenerte también tengo ganas, solo dame chance Para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Venezuela y Panamá Dímelo a esa Dímelo a esa Dena Y con mis heridas no te quiero dañar Y con mis heridas no te quiero dañar Y con mis heridas no te quiero dañar